Nada consigue detener el seísmo social que sacude Estados Unidos. Estados Unidos sigue en una situación de tensión absoluta. Hoy las movilizaciones y las manifestaciones se esparcieron por todo el país, mientras cada vez más estados se encuentran en situación de toque de queda. El presidente ha enviado en algunos lugares al ejército a las calles. Mientras tanto, lejos de apaciguar, el presidente Donald Trump está teniendo declaraciones que suman mucha tensión. Hoy habló de que Nueva York, por ejemplo, había sido tomada por la izquierda internacional, por usurpadores y saqueadores. Mientras tanto, también los saqueos continúan y las muestras de rechazo a esta situación se suman por doquier. De hecho, entidades deportivas y ligas de deportes han permitido a los deportistas realizar el gesto que les permite manifestarse en contra de lo que está ocurriendo y, por supuesto, de la muerte de George Floyd. Bueno, es el gesto terrible de una persona hincando su rodilla en el suelo, tal cual fue la acción de este policía que de esa manera le impidió respirar a Floyd y le quitó la vida. En el mundo entero también, los cuadros negros que se publican en las redes hablan de esta situación. Los detenidos en las movilizaciones se cuentan por millones. Aún en los sitios más lejanos. Hugo González es un cordobés que vive en Florida, en Colorado Springs, y nos va a contar cómo se está viviendo allí esta situación. Hola, Hugo, buenas noches, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Bueno, contanos cuál es el estado de ánimo. Vos sos un contratista que trabajás en diferentes lugares de los Estados Unidos. Bueno, que también, por ser una persona que ha llegado allí, conoces distintas formas de pensar en los Estados Unidos y esta cuestión del racismo que ha estallado de esta manera. ¿Cómo lo ves, Hugo? Sí, mira, Pablo, el racismo siempre ha existido en lo personal. Yo hace 20 años que he llegado a este país y yo no me he sentido discriminado, en lo más mínimo. Me muevo a través del país y yo no siento esa fuerte discriminación. Es entendible por parte de la raza afroamericana el sentirse discriminado porque, bueno, en lo particular siempre se toma al afroamericano con la sospecha un poco más fuerte con respecto a los demás. ¿Por qué? Porque los números te hablan de que son más propensos a la delincuencia y cosas así. ¿No es cierto? Entonces, el accionar de la policía, partamos de que acá hay leyes y las leyes hay que cumplirlas. Entonces, la policía se respeta un poco más, la policía se respeta bastante más que en los países nuestros. Entonces, la policía siempre trata de imponer lo que es la autoridad y las leyes. Y siempre está aquí el que desafía a la autoridad o quiere desafiar a la autoridad. Y, bueno, muchas veces provocado. No estoy de acuerdo en el accionar de la policía porque si la policía ha cometido un error o un crimen, que tiene que ser juzgado al igual que cualquier otro. Acá, lo más importante es respetar las leyes y que las leyes se hagan cumplir, porque las leyes están por arriba de cualquier persona, sea cargo político o autoridad a la que pertene. Hugo, déjame que te pregunte. Ahí en Florida, bueno, vos estás, como lo contábamos, en Coral Spring. ¿Qué pasa en las calles? Está presente el ejército, hay fuerzas de seguridad, hay manifestaciones. También en los estados que recorres con tu trabajo. Mirá, por ejemplo, hoy en Coral Spring ha habido una manifestación, ha sido totalmente pacífica. El reclamo es igualdad del trato y nada más. Que la policía no sea tan violenta, está bien, todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero también está la comunidad que está de acuerdo a que la policía sea estricta para que las leyes sean cumplidas. Y así mismo la población se sienta segura. Por ejemplo, ayer se hubo detenciones, creo que 57 detenciones en lo que es Miami. Yo estoy como a 20 minutos, media hora de Miami. De los cuales, de los 57, 13 eran locales. Entonces se habla de que hay infiltraciones en las protestas, de las cuales de ahí sale la violencia, los daños a la propiedad privada y cosas como esas. Entonces hay mucho, me estaba comentando también, que se han identificado en algunas manifestaciones la siembra de artículos o materiales de la construcción para, como quien dice, falsos cercos de materiales de construcción como para proveerle a quienes van a manifestarse armamentos para ser usados en contra de la policía. Claro, han evitado eso. Hugo, gracias por el contacto. Te agradecemos mucho tu información y tu visión de la situación. Y no dejes de ser particular que incluso hasta en ese lugar, como lo es Miami, haya habido manifestaciones. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Un saludo. Un saludo, buenas noches. Y vamos a subir por el mapa en los Estados Unidos. Vamos a llegar hasta Nueva York. Allí está Isabel Montesinos esperándonos. Hola, Isabel. Buenas noches. Bienvenida. Hola, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, un gusto saludarte. ¿Cuál es tu apreciación respecto de lo que está ocurriendo allí en Estados Unidos? Realmente los ojos del mundo están posados allí. Y en este reclamo veíamos incluso el tuit de Barack Obama señalando que eran válidas los reclamos. En este caso lo leíamos ahí, que por supuesto está en inglés, después de tantas décadas de que la policía nos hiciera cargo de ese costado que tiene de represión contra lo racial. Sí, efectivamente. El sistema policial aquí, bueno, necesita una reforma muy urgente y estos casos como el de George Floyd o en el 2014 en Nueva York, un chico que se llamaba Eric Gardner, que también falleció por casos de la policía utilizando violencia innecesariamente. Y claro, mucha gente pues está saliendo a aportar y apoyar a la causa de Black Lives Matter, porque obviamente estos casos demuestran que hace falta y se necesita reformar el sistema policial aquí en Estados Unidos. Isabel, contanos, ¿cuál es la realidad de Nueva York? ¿Qué es lo que pasa? Donald Trump habló del ejército en las calles. Nueva York es una de las ciudades más complicadas. ¿Cómo está socialmente? ¿Qué está pasando? Pues como veis en la tele, las manifestaciones algunas son pacíficas, pero también hay muchísimos saqueos de comercios pequeños y también grandes, pero sobre todo pequeños en el Bronx y en Manhattan, que son totalmente innecesarios. Pero la gente está tomando ventaja de la situación. Y el presidente sí ha hablado de traer a la Guardia Nacional para Nueva York, pero el alcalde no está de acuerdo. Y claro, es que son unas opiniones muy distintas. En cada canal de televisión ves muchísimas cosas distintas que, bueno, no sabes lo que pensar. Isabel, te escucha Marina. Hola Marina, buenas noches, bienvenida a esta charla. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto poder saludar a Isabel y quería consultarle algo que comentábamos ayer. El presidente Donald Trump, bueno, indicó que iba a desplegar las fuerzas federales en todo el territorio nacional, aún por encima de la voluntad de los mandatarios de los estados y de las ciudades. ¿Qué pasa con los alcaldes? Quería consultarte si se están produciendo choques en términos políticos a partir de esta decisión de desplegar las fuerzas. Sí, por supuesto. Especialmente entre el alcalde y el gobernador de Nueva York hay muchísimos desacuerdos sobre el uso de la policía para consaqueos y estas manifestaciones violentas. Entonces el alcalde no quiere aumentar el uso de los policías, pero claro, hay otros políticos que están totalmente de desacuerdo y piensan que es necesario. Isabel, preguntarte, bueno, es difícil hacer futurismo, menos en este caso, pero la tendencia, digamos, de la movilización, de la situación de la gente, que está enardecida, ¿tendrá a seguir por los carriles normales? ¿Habrá más desbordes? Y también preguntarte si va a tener alguna repercusión política en Estados Unidos, qué debate política por estos tiempos, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un poco impredecible ahora, en junio 8 deberíamos de empezar la fase 1, pero conforme están las cosas no creo que vaya a ocurrir. Y también tenemos el toque de queda de hoy hasta junio 7, entonces la verdad es que ojalá que las manifestaciones empiecen a solo ser pacíficas y que esto empiece a mejorar, pero la verdad es que todo es un poco impredecible ahora mismo. Bueno, veíamos en los portales de noticias que algunas zonas de la ciudad están siendo más complicadas que otras, donde se están desarrollando, bueno, protestas más efusivas, como el caso del Bronx. Es algo que vos podés ratificarnos. La realidad va variando en los distintos puntos de la ciudad. Sabemos que por estas horas está muy convulsionada en términos generales, pero ¿se da a esta sectorización? Sí, desafortunadamente secciones como el Bronx han sido más afectadas y ahí es donde viven más minorías y gente afroamericana, que es lo que da mucha pena porque muchos negocios pequeños están sufriendo innecesariamente. Y yo creo que simplemente es dentro de zonas donde la gente sufre de bajos recursos, como hemos visto en otros casos, como el coronavirus. Entonces, esa situación no sé cómo se podría resolver. Isabel, te queremos agradecer muchísimo el contacto. Sos tan clara en tus conceptos que la verdad nos permite tener una clara visión de lo que está ocurriendo por allí. Te saludamos desde aquí. Que tengas buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.